Hola a todos queridos amigas y amigos Bueno pues ya nos llegó la lluvia Posiblemente es la tormenta tropical o el huracán Que ya está pasando o va a llegar recién No sé por dónde pero ya estamos con lluvia Como ustedes pueden ver ahora sí las plantitas van a crecer duro Ahora vamos a decir ahí está el patio Ustedes lo ven que está sin hierbitas Miren está sin hierbitas Ahí está Pero ahora que ya empieza la lluvia pues va a crecer las hierbas Sí claro Nos sirve de paso también para generar nuestro costa Ya saben de que las hojas cuando se secan generan nuevamente la tierra Y es una buena tierra Miren como llueve Ahí está lluviendo Miren Ahí está Es agua de lluvia Estoy recogiendo ahí para poder regar las plantitas que están adelante Ahí está lluviendo fuerte, fuerte, fuerte Ah no, esto no es muy fuerte Estamos empezando Pero va a haber días que va a ver bien fuerte Que ya estamos empezando Y como ustedes pueden ver pues miren el patio está casi sin hierbas Y bueno pues ya con esta lluvia creo que ya nos empieza a dar trabajo vamos a decir Bueno pues así es Y nosotros muy contentos porque claro si llueve ya no regamos las plantitas Porque si requieren harta agua Ya está grandecita Mira hasta Ahorita no les puedo mostrar pero más adelante hasta la sábila Ya ya la sábila ya agarró ya su color verdecito Ahí no sé si lo pueden ver No puedo salir de afuera porque la cámara se va a ir a buscar Ahí Y así todo lo voy a la papayita todo Están ricas las papayitas Miren ya Y ya por si acaso hemos consumido hartas papayitas Ah el plátano ya está Ojalá que con esta lluvia se recupere Porque la verdad Se lo hemos estado regando Pero no sé que le ha pasado si está secando Y eso que estamos echando de harta vida Pero es que la calor es muy fuerte la verdad Ojalá que ahorita con estos tiempos de lluvia Que arreglen mis plantitas Porque si algunas se me han ido secando varias Pero bueno esperemos que pues ya se recupere con el agua que está lloviendo Bueno pues queridos amigas y amigas Amigos y amigas Esto es Esto es el canal de las reinas del universo Séptima temporada Nos vemos en la próxima Escuchen el sonido de la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!